¿Por qué no salir primero? ¿Por qué no tener un éxito absoluto? Te convierte en el más absoluto fracaso. ¿Por qué no hay un término medio? Y la respuesta es porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque estamos buscando ser perfectos cuando no somos perfectos. Estamos buscando una perfección que no vamos a tener y no nos perdonamos no tener esa perfección. No nos damos el permiso por reconocer que estamos haciendo algo importante, que estamos haciendo algo que puede contribuir a la vida de otras personas o de otras personas y no nos damos la licencia para decir esto es lo que he alcanzado y disfrutarlo. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta capaz de lograr todo lo que se propone. Mi nombre es Daniel. Me gustaría que me lo pongan en los comentarios porque puede ser muy interesante el live si entre todos lo armamos. ¿Cómo ves cada una de las veces que las cosas no salen bien? ¿Cómo lo ves? Como algo que te trajo aprendizaje o como un fracaso. Eso me gustaría que me lo pongas en los comentarios. Y ahora te voy a contar por qué. Estuve, teclado, estuve en una charla buena parte de la mañana con una clienta de coaching que me estaba planteando el hecho de abandonar su proyecto. No el proyecto de coaching porque lleva dos años con sesiones de coaching cada 15 días, creo. Sí, cada 15 días. Sino el proyecto en el que lleva trabajando cinco años. Ella lleva cinco años con un proyecto. Es una mujer tremendamente inteligente. Es una mujer tremendamente capaz. Pero por alguna razón decidió que el proyecto ya no vale la pena o ya no tiene la fuerza para seguir el proyecto. Y entonces me dice, siento que he fracasado en todos los aspectos con este proyecto. Y yo me quedé pensando en la cantidad de vidas que ha cambiado este proyecto. En la cantidad de vidas que ha tocado ella a través de este proyecto. Porque de verdad ha ayudado a cientos, si no miles de personas con este proyecto. Es una mujer muy influyente. Es una mujer que viene del mercado financiero. Y realmente, realmente ha tocado muchísimas vidas con este proyecto. Pero ella en algún punto siente que no ha avanzado. Ella siente que el proyecto no ha dado pasos significativos en los últimos tres años. Y cree que ha fracasado. Y además me muestra con gráficas y con explicaciones contundentes. Es sumamente contundentes porque ella entiende que ha fracasado. Se ha tirado el último mes haciendo ese análisis. Ha hecho este análisis, este análisis de fracaso. Lo ha hecho durante el último mes. Y entonces me quedé pensando. ¿Qué hace que abandonemos las cosas? ¿Por qué en algún punto entendemos que si no hay un éxito rotundo, directamente pasamos al fracaso más estrepitoso? ¿Por qué no hay un término medio? ¿Por qué no entendemos que en el proceso no estamos perdiendo? Sino que estamos aprendiendo. Esta es una frase de Maxwell que dice a veces se gana y a veces se aprende. Pero ¿qué hace que no tomemos esto como un aprendizaje? ¿Qué hace que lo pasemos a la casilla de los fracasos? ¿Por qué interpretamos que si no ganamos, si no estamos en el podio, en el primer lugar del podio, automáticamente estamos a la fila o a la cola de todo? Esa es la pregunta. ¿Qué hace que determinemos en algún momento que cuando no ganamos estamos perdiendo? En lugar de aprender. ¿Y quién determina cuándo ganamos y cuándo no? ¿Por qué tenemos que salir primeros en la carrera porque si no hemos perdido? ¿No alcanza con terminar la carrera? Las veces que... Y esto lo he contado más de una vez. En el 2014 yo decidí que ya tenía suficiente obesidad, que ya tenía suficiente de pesar 165 kilos y que me iba a poner en marcha para tener una vida completamente distinta, me puse primero a caminar. Caminaba 5 o 6 kilómetros por día y luego fui incrementando la intensidad de mis ejercicios hasta conseguir un asombroso 20 kilómetros por día. Corría media maratón por día, 7 días a la semana, 365 días al año. No había ni un solo día que no saliera a correr. No había ni un solo día que no hiciera una hora de ejercicio. Ni un solo día. Hasta que me lesioné las piernas y entonces dejé absolutamente el ejercicio y volví a subir de peso. Algo que estoy volviendo a retomar muy de a poco para no caer en lo mismo. Cuando me lesioné las piernas y cuando dejé de hacer ejercicio, los primeros meses me parecían un infierno porque me faltaba algo. Es como... De verdad, cuando uno lleva 3, 4 años haciendo ejercicio todos los días haciendo algo todos los días, una rutina todos los días y de pronto se corta eso, falta algo. Pero no me acuerdo ni una sola vez donde yo haya pensado... Fracasé. Porque pasé de 165 kilos a 80.5 kilos. Pasé de no tener ningún tipo de actividad física a correr una media maratón por día. Media maratón por día. 20 kilómetros diarios. Todos los días. Todos los días. Participé en un trail de montaña. 100 kilómetros en dos días. Una cosa impensable en algún momento de mi vida. Y llegué en el puesto 53. Y tengo una medallita de finisher. La medallita de finisher es para aquellos que terminan las carreras. Y a veces terminar la carrera es casi tan importante como el primer lugar. Es verdad, no hay fotos, no hay flashes, no vas a salir en los periódicos. Pero joder, terminaste la carrera. Terminaste lo que empezaste. Y eso es más de lo que el 80 o 90% del planeta puede decir. Entonces, ¿por qué no salir primero? ¿Por qué no tener un éxito absoluto? Te convierte en el más absoluto fracaso. ¿Por qué no hay un término medio? Y la respuesta es porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque estamos buscando ser perfectos cuando no somos perfectos. Estamos buscando una perfección que no vamos a tener y no nos perdonamos no tener esa perfección. No nos damos el permiso por reconocer que estamos haciendo algo importante, que estamos haciendo algo que puede contribuir a la vida de otras personas o de otras personas. Y no nos damos la licencia para decir esto es lo que he alcanzado y disfrutarlo. ¿Por qué está mal salir segundo, tercero, cuarto, quinto, 53? Si ustedes entran a una sala con 100 personas, y esto es real, entran a una sala con 100 personas y preguntan ¿cuántos de ustedes han corrido una maratón de 10 kilómetros? La mitad de la sala ni siquiera ha salido a correr en su vida. La mitad de la sala, el 50%, ni siquiera ha salido a correr en su vida. Y cuando empezás a subir el listón, 20 kilómetros, 42 kilómetros, van a quedar 3 o 4. Porque por mucho que te parezca que la cosa es fácil o que hay mucha gente corriendo, la realidad es que no son tantos. Y los finishers, los que terminan, son menos todavía. Nosotros tenemos un chico que participó en el Seven Figure Coaching que se llama Martín. Martín Veneces, suele estar en todos los lives. En todos los lives aparece Martín. El miércoles pasado, estaba navegando por internet y se encontró con las Spartan Race, con las Virtual Spartan Race. Las Spartan Race son carreras de obstáculos. 5, 10 y 25 kilómetros, no me acuerdo bien ahora. Hay unas medallas colgadas ahí. Y tenés tres modalidades. Tenés que terminarlas en un tiempo determinado, pero tenés que seguir el, digamos, el camino, terminarlas en un tiempo determinado. La gente, la gente que gana, que suele ganar las Spartan Race, son gente que está ultra preparada, que se prepara todos los días de Dios, con obstáculos, con carreras, con esto, con aquello, con otro, y llegan los primeros lugares. Los primeros lugares son los primeros 10 lugares, el top 10, tanto local, nacional, a nivel, a nivel continental y después el, el nivel mundial, ¿no? Martín estaba leyendo el mail que le había llegado, fue, compró la inscripción y se inscribió, dijo, esto está facilísimo. Diez minutos después, cuando le confirmaron la inscripción y ya tenía el, el, el pago hecho, ya tenía hasta el, el número de su, de su dorsal y el número de participante y demás, se dio cuenta que no era tan fácil y que tenía que, que hacer unos 50 kilómetros, que además de, de, de todos los ejercicios que planteaban y demás, tenía que hacer el equivalente a una carrera de 50 kilómetros o 200 kilómetros en bicicleta o, y que además había que certificarlo porque no era virtual, yo lo hice y ya está y la carrera era el sábado. Martín es un tío que corre regularmente, pero, según él mismo, no tenía ninguna idea de meterse 50 kilómetros en una carrera el sábado y tenía dos opciones, porque siempre hay un mínimo de dos opciones, contestar el mail, solicitar la devolución del dinero y decirme equivoqué o asumir que se había equivocado e intentarlo y adivinen qué, asumió su error, se hizo responsable y lo hizo. Tardó más de 10 horas en terminar y lo relata en su perfil de Facebook y después nos hizo el regalo de compartirlo en el, en el grupo en este grupo de Facebook. Es más, hizo un post con tres lecciones que había aprendido de, de, del, del Spartan. Tardó más de 10 horas en terminarlo y lo terminó. En algún punto pensó que llevaba 30 y algo de kilómetros y solo llevaba 27 o algo así. La cinta le fue mal, la cinta de correr iba pésimo. La vi en la foto, está viejita, la cinta, está más para prender la fuego que para correr arriba. Pero lo hizo, lo hizo y habrá terminado reventado el día. Pero la satisfacción de saber que no abandonaste, la satisfacción de saber que, que cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer, no tiene precio y lo más importante, cuando lo, lo escribiste, cuando lo documentaste, cuando lo contaste, no tenés idea de a quién estás ayudando. Porque es real, no tenés idea. A mi mujer esta frase no le gusta, la vuelve loca. Cuando yo digo no tenés idea, ella siente que estoy menospreciando a alguien. Pero es que es así, no tenemos ni idea de a quién podemos estar ayudando cuando, cuando contamos este tipo de cosas. Cuando yo bajé 70 kilos y publiqué un año después que lo había hecho, tengo un amigo en Barcelona que dijo hoy empiezo a correr y sigue corriendo y la mitad de las veces nadie te dice esto lo hice porque vos me motivaste, pero te das cuenta que un entorno que era completamente letárgico empieza a moverse junto contigo porque estás motivando gente, le estás dando a la gente los motivos para seguir adelante. Entonces rendirte no es una opción, rendirte no es una opción, darte por vencido no es una opción. Por contrapartida hay que saber cuándo retirarse a tiempo. Hay veces que sí hay que retirarse, pero una cosa es retirarse por los motivos que sean y otra cosa es rendirse y son cosas distintas, son cosas completamente distintas. Una cosa es retirarse porque las condiciones no están dadas porque por lo que sea y otra cosa es rendirse, es decir, hasta acá llegué y la diferencia está en las condiciones en las que podés llevar adelante una cosa u otra. Si es el entorno el que realmente te está impidiendo que consigas las condiciones para conseguir eso que querías hacer, para alcanzar tu objetivo, entonces es válido retirarse, pero cuando depende de vos, cuando solo depende de vos no es retirarse, es rendirse, es rendirse. Eso no quiere decir que tengas que ir a matarte por conseguir algo que sabes que no vas a conseguir. Cada uno de alguna manera conoce sus límites, pero cada uno también conoce los límites que puede traspasar. Así que el punto es ganas o aprendes, porque el siguiente es o te rindes. abandonar no es una opción, rendirse no es una opción. Y esto va para la gente que está empezando un negocio en línea, va para la gente que está teniendo problemas con una relación, va para todo, para todo lo que se te ocurra. Rendirte no es una opción. Así que si querés, la tarea del día es apuntar hasta dónde querés llegar. Yo tengo un grupo de gente maravillosa en el grupo de 30 días para el éxito, vamos a tener una reunión en 20 minutos. Tengo un grupo de gente maravillosa, hay gente ahí dentro que no ha hecho nada en internet en su vida, hay gente que ni siquiera tiene un servicio de hosting, hay gente que ni siquiera ha comprado su dominio, pero el entusiasmo con el que habla de su idea, el entusiasmo con el que habla de su producto, las ganas que le pone a lo que hace en el día a día para tener su negocio en línea, paga cualquier cosa. Mi responsabilidad es que tengan la luz encendida al final del túnel para poder atravesar eso y conseguir sus objetivos. La responsabilidad de ellos es seguir caminando, seguir caminando, seguir en marcha, pero bajo ningún punto de vista detenerse, bajo ningún punto de vista pararse, repito, abandonar, rendirse, no es una opción y esto es para todo. Vamos a ver los comentarios, a ver qué dicen los chicos. Hola Martín, dice, depende de las primeras veces como un aprendizaje y si se repite bastante un fracaso, aunque idealmente todo tiene un aprendizaje. Dennis Anderson, hola Roberto, Jesús Martínez, dice, pues a tu pregunta, sinceramente, en proyectos fallidos o sin éxito, el sentido de culpa o excepción es alta, pero en mi caso quito lo malo y me quedo con lo bueno que es el aprendizaje e intento aprender de los errores. Martín dice, probablemente también se convierta en una situación de desgaste si los resultados no son los esperados por un largo periodo. Fingerman dice, la mentalidad hace que sientas que cuando no ganas pierdes. Me acostumbré a ganar y ver las ganancias secundarias de los resultados que no fueron los que quería. Aprendo que hago mal y cambio la estrategia. Eso me ayuda a mejorar todo el tiempo y a inspirarme en los demás. Hola Sergio, hola Pepe, Sandra Silva, hola Ariel, los términos medios existen hasta que decidimos confiar en nosotros y creemos en lo que somos, en lo que somos capaces de hacer. Si no hacemos esa introspección, se nos puede ir la vida yendo de extremo a extremo. Carmen dice, enhorabuena Martín, realmente era una caminadora muy mala. Hola Francis, Pepe Flores, qué hermosos se ven los premios del Tucoma Club y el Tucoma Club X de fondo. Se ven lindos. Juan Manuel, hay que soñar, poner metas a esos sueños, estrategias y tomar acción. Llevo un mes levantándome a las 5 de la mañana y mi abdomen se está reduciendo, pero no he llegado a mi meta. El caso es que no me rendiré. Martín, muchas gracias Ariel, muchas gracias Finn, Germán y Carmen. Hola María, hola Luis Miguel. El punto es chicos, ustedes tienen que decidir si es blanco o negro o se adaptan a los tonos del medio, porque la vida no es blanco o negro, no es vivir o morir. En el medio te pasan un montón de cosas, en el vivir te pasan un montón de cosas. Hace muchísimos años un monje me dijo que estamos acostumbrados a ver la vida como un todo o nada y que nos olvidamos que vivir se vive todos los días y morir se muere solo una vez. así que tenemos tenemos que aprender a hacer cosas con el vivir todos los días. Si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.